Bueno, hoy estoy con una mujer a la que quería tener hace mucho tiempo en este show, tengo que decirlo. Yo les decía a mi producción, no es que quiero grabar con ella, quiero grabar con ella, quiero grabar con ella, por muchas razones. La respeto mucho, no he tenido la oportunidad de trabajar con ella, solamente la conozco a través de las redes, a través de su trabajo en televisión y su trabajo digital. Y me encanta su perfil, creo que es una mujer competitiva, creo que es una mujer muy echada para adelante y creo que es una mujer muy fiel a su esencia. Eso es lo que más me gusta de mi invitada de hoy en mi show, Mayra Jaime. ¡Hola! Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme y realmente ya con tantos elogios me da miedo que me vas a preguntar. Nada, feliz, contenta, como te digo, a cada una de las personas que se da la molestia de invitarme a su programa y que me tienen en consideración, yo súper agradecida. Me gusta mucho tu perfil y de verdad lo digo porque conversaba yo con mi productora que tiene bastante experiencia en televisión y le decía, mira, ¿sabes qué pasa? Es que Mayra Jaime es una de las mujeres que yo veo que es el futuro de la televisión en la farándula. O sea, creo que tiene todos los elementos para hacer lo que hace. Creo que encontró un nicho perfecto. No digo que no puedas hacer otras cosas, pero me encanta verte haciendo lo que haces. Porque cuando tú hablas, en tus comentarios se nota mucho el criterio y mucho la preparación que no se improvisa. Mira, yo te podría decir que sinceramente las personas me van a odiar y me van a amar por exactamente la misma razón, ser yo. Y es lo que siempre he sido. Trato de dar mi opinión, mi punto de vista. No estoy pensando en agradar a las personas y creo que eso es lo más fiel a mí misma, ¿no? No estoy por el mundo tratando de caerte bien o no. Si te caigo bien, si te das la oportunidad de conocerme, te puedes dar cuenta que no soy solo la imagen que ves en televisión o que has visto en alguna pantalla o en alguna red social. Soy mucho más que eso. Pero sí trato de guardármelo para mí y para las personas a las que podría considerar en algún momento darles a conocer esa parte mía. ¿Crees que has construido una imagen por alguna razón especial? Como que yo quiero ser percibida de esta manera porque es mi personaje en televisión o porque es el personaje que me está funcionando. No, siempre he sido así. O sea, siempre es la misma imagen fuera y dentro de cámara. Pero cuando tú ya me conoces, cuando tú ya te acercas a mí, cuando ya eres mi amiga, cuando ya hablas, ya te das cuenta que me dices, no sé, por ejemplo, en Joda me dicen ¡Ay, sí, tienes sentimientos! O esto, o qué linda que eres. De verdad, o soy muy llorona, o soy muy llorona. Soy realmente muy llorona. Yo lloro hasta con las películas de los niños. Entonces, ahí está la parte sensible y humana que tal vez todo el tiempo no se ve. Que tú dices, bueno, Mayra es ruda todo el tiempo, tiene una personalidad súper... Pero no, yo estoy en mi casa, llego, veo a mi hijo y yo me quiebro. Entonces, está. Está, pero no se la dejo ver a todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, no es que es ante la cámara. Es a todas las personas. Yo tengo, como dicen, sí. Es como... ¿Selectiva? No, es una pared, sí, para que las personas no abusen. Porque ya me pasó en algún momento de la vida que viví bullying o muchas circunstancias en las que no quisiera repetirlas. Entonces, es como que yo digo, bueno, ya, aquí estoy, pero no te vas a sobrepasar. Claro, y qué loco que digas eso del bullying porque nunca me lo hubiera podido imaginar de una chica con tanta fuerza. Yo no creo que sea una imagen ruda o dura que has construido, sino te veo como una chica fuerte. Una chica que quizá, no sé, estoy imaginándomelo, pero quizá no la ha tenido fácil, quizá ha tenido que pasar bastantes pruebas en su vida y aprendió. Porque a veces la gente dice, ah, no, es que ella es así porque es amargada, que no sé qué. No, no sabes lo que hay detrás, cuál es mi backup, qué me llevo a este momento y por qué yo decidí ser selectiva. Porque creo que eres una persona selectiva y eso está bien. Porque como tú lo dices, cuando dejas entrar a todo el mundo, la gente empieza a abusar y cree que puede hacer contigo lo que quiera. Tú dices, no, a ver, a ver, un ratito, conmigo no. Y nos falta mucho, y me incluyo a muchas personas, que dejamos que por no tener problemas con nadie, es como que, ay, ya, deja lo que hable. No, tú eres, no, no, a ver, a ver, ven acá, de mí no vas a hablar y eso lo admiro porque es una fuerza que yo no tengo. O sea, de verdad, lo digo en serio, es una cosa que yo prefiero ponerme a llorar en mi cuarto y dejar así, ya, bueno, ya, Dios proveerá y Dios me ayude y llamo a Dios y todo. Pero a veces no es solo Dios, es que a veces yo también tengo que decir, oye, a ver, a ver, a mí no te me vas a guindar. Claro. Y tú lo haces. O sea, mira, en cambio yo admiro muchísimo lo que tú dijiste cuando fuiste a los premios, que tú te habías visualizado y que tú tienes tus metas a largo plazo y que tú te visualizas algo y tú lo consigues. Ya, en cambio yo, bueno, como tú lo dices, en parte soy así. Yo sé dónde estoy, sé a dónde quiero ir y sé quién no puede hablar de mí sin conocerme. Entonces yo creo que todo lo que has dicho sí tiene razón. Soy selectiva en el momento de dejar que me conozcan las personas a las que yo quiero que me conozcan. Pero también está el hecho de que yo no quiero que alguien hable de mí sin conocerme, sin saber. ¿Por qué? Porque por último de los casos no me afectan los comentarios de las personas, pero cuando un rumor ya está de boca en boca, de boca en boca, la gente empieza a creer que es verdad. Entonces está, si tienes la oportunidad de aclararla y cortarla de raíz, entonces se lo hace. Me encanta, me encanta y de verdad te digo, nos falta a muchas personas, me incluyen esta salsa de tomate porque de verdad yo soy de las que, ay no, pero es que ya, ¿qué me importa lo que diga una persona que no haya construido nada en su vida? No, si te importa. Y aunque lo digamos mil veces, no, ya estoy curada, ya me bañé en aceite, te importa. Llega un momento que tú te sientas y así ya por curiosidad estás pensando y chuta, me voy a meter los comentarios, a leer los comentarios. ¿Te importa? Porque es imposible, somos seres humanos, o sea, son personas que no nos conocen y que nos deciden destrozar porque escucharon que alguien dijo algo de nosotros. Y uno es humano, o sea, es imposible que no te afecte. Es imposible y quien lo diga que no, ok, puede ser un superhéroe, pero es que no es normal. Lo normal es que tú te afectes con ciertas cosas y por eso te digo que me gusta mucho tu perfil porque eres una persona directa. Hay gente que confunde y dice, no, es que ustedes se deben a la farándula, ustedes ya si hacen farándula tienen que ponerse la camiseta de la que da y la que recibe. Porque tu trabajo es la farándula. Yo soy muy con pinzas con la farándula, pero tu trabajo es la farándula. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga la puerta abierta para venir a tirarte a ti un montón de piedras porque a ti te pagan por hacer lo que estás haciendo. Así es, claro, y es lo que yo trato de hacerle entender a la gente, pero a veces la gente ya no se puede, ¿no? Cuando no se puede, no se puede. Pero sí, yo trato de hacerles entender que mi trabajo es comentar. Por ejemplo, llego al canal, bueno, yo ahorita no estoy trabajando, pero en el momento en el que llegaba al canal, Michela Pincai se fue a Estados Unidos. Hablo de Michela Pincai y opino por qué Michela Pincai se fue a Estados Unidos. Pero llego a mi casa, no me importa si Michela Pincai se fue a Estados Unidos o porque no es mi vida, es la vida de ella y ella la va a vivir como a ella, le plazca. Entonces, Michela Pincai se peleó con tal, ok, estoy en el programa, voy a opinar respecto a por qué Michela Pincai se peleó con tal, porque es la nota que nos toca en el día. Exacto. Pero llego a mi casa, mátense las dos, ¿yo qué tengo que ver en el pito de ustedes? ¿Me explico? Me encanta. Es que es así, es verdad, o sea, yo llego a mi casa y muchas veces en los momentos en los que yo iba al canal, o sea, yo ni siquiera sabía de quién iba a hablar, o sea, yo no es que estoy en el teléfono de toda la noche, oye, oye, pasó esto, pasó lo de aquí, pasó lo de allá, no, no sé, yo llegaba al canal y me decían, bueno, la nota, y yo preguntaba, por ejemplo, no sé, Michela se tomó una Coca-Cola, oiga, ¿y qué pasó? ¿Qué Coca-Cola se tomó? Así, porque no sabía, porque no estaba pendiente de las personas, ¿no? Entonces me decían, no es que tú hablas porque le tienes envidia a la una, le tienes envidia a la otra, no me importa la vida de nadie, o sea, realmente si ustedes me conocieran, soy una persona que hasta mis amigas, a las que considero amigas y que amo y que quiero bastante, ni siquiera les llamo ni les escribo. O sea, si se da la oportunidad de vernos, nos vemos, pero yo estoy en mi casa con mi marido, con mi hijo y con quien hablo todos los días es con mi mamá, mi hermana y mi papá, nadie más. O sea, no es que mi mundo gira alrededor de todos y que qué pasa con la de aquí, no me importa lo que pasa, o sea, yo soy una persona bastante metida y enfrascada en mi familia, que llego a la casa y me olvido de todo. Y las personas creen que yo hablo de la una porque le tengo envidia, hablo de la de acá porque no sé, me gusta, no, o sea, yo simplemente iba y trabajaba y opinaba, porque para eso me pagaban, no, para opinar del caso o de la nota que estaba. Y yo, a ver, yo siempre he dicho algo, si tú no quieres que la farándula hable, si tú no quieres que los demás o que los programas o estar en boca de todo el mundo, pues no, desde qué hablar. ¿Sabes qué? Lo hablaba con Silvana Torres porque Silvana fue como la persona más cercana a este mundo de la farándula que he tenido la oportunidad de conocer y lo ratifico. O sea, Silvana también es su burbuja, es su marido, su hijo, está viendo, o sea, la verdad no es su larga, está viendo coches. Entonces, yo siento, yo me acerco y estoy, está en el chisme. Y no, amiga, estoy viendo las medias del look y que lo voy a comprar. Es que no vivimos en torno a los demás, o sea, creo que todos tenemos vida, creo que todos tenemos un trabajo al que sí, obviamente tenemos que ser responsables, ser puntuales, o sea, tener ética profesional, pero se acaban las cámaras, nos vamos a nuestra casa y cada uno tiene sus cosas que hacer. Pero la gente no entiende eso. Entonces, ahí va, cuando tú haces un comentario respecto a alguien, ellos creen que tienen el derecho a juzgarte, a criticarte, a atacarte. Y si tú hablas por algo, no sé, repito, porque voy a tocarte a ti todo el día porque no voy a hablar del radio porque después van a decir... O sea, yo salí fregada. Sí, claro. No sé, Michela, qué sé yo, chocó un póster, ¿ya? O sea, entonces yo voy a opinar respecto a que tú chocaste el póster porque me toca hablar y voy a decir mi punto de vista, no sé, ponte. Michela, ¿estaba tomada o no estaba tomada? Porque quiero saber qué pasó para poder emitir mi comentario. Entonces, y viene el otro. Ay, ¿y que tú nunca tomaste? ¿Me explico? Entonces, la gente cree que tiene el derecho por estar detrás de una pantalla, de hacerte leña, pero no es así. O sea, a mí, ese es mi trabajo, es lo que me da de comer. A ellos no les pagan por lanzarte su comentario. Exactamente, a usted no le están pagando por decir, Mayra es esto, Mayra es lo de aquí. A usted lo hace porque usted está ociosa en su casa, no tiene nada que hacer y quiere destruir o sacar sus frustraciones haciendo miércoles a la demás. Ya ves por qué la quería invitar. Dije, me encanta esta mujer, tiene demasiada fuerza. Oye, te juro. Veneno, dice. No, la Silvana la veneno. Ay, ya, ya. Silvana Torres estuvo acá y le preguntamos, ¿con quién le gustaría trabajar? Y ella dijo, bueno, o sea, ya te he tenido en el registro. Mayra Jaime. O Mayra Jaime. Y para mí, no sé si para ti, pero para mí sí, Silvana es un referente de la farándula porque ha construido su nombre, lo ha hecho bien, sea lo que sea que digan ella. Es una man que, qué bestia. O sea, es intensa para su trabajo. Está ahí y embarazada, suelta y todo. Mira, justamente que acabas de tocar el tema de Silvana. Muchas personas dirán que Silvana, ay, le encanta meterse en la vida a los demás. Silvana esto, Silvana no lo de aquí. Silvana es una persona maravillosa. No es mi amiga. No hemos tenido la oportunidad de ser amigas, pero yo te puedo decir que en el momento en el que yo pasé un difícil momento en mi vida, que estaba embarazada, ella estuvo ahí todo el tiempo, tratándome, ayudándome a tratar de conseguir clínica para que yo dé a luz. Tratando de, o sea, todos los días me escribía, amiga, ¿cómo estás? Amiga, no te dejes afectar. Amiga, tú estás en farándula. Yo me retiré de farándula cuando estaba embarazada un mes y medio casi de plazo. De acuerdo. Y ella me escribía y me decía, amiga, esto es el trabajo, deja las cosas ahí, pero tú sigue, estás construyendo algo. O sea, y a pesar de que, ¿cómo se llama? De que yo recién empezaba y que yo no me sentía capacitada, ella me decía todos los días. Es que te tiene mucha fe. Claro, pero vamos a que todas las personas no saben eso. Ella estaba detrás de mí, de que mi hijo naciera en una buena clínica, no pudo conseguir, no se pudo arreglar los detalles con ella, porque íbamos a hacer el típico canje, ¿no? Pero no se pudo. Entonces, bueno, el parto y todo lo cubrió mi empresa en la que estaba trabajando en ese momento. Pero ella estuvo detrás. O sea, ella es una calidad de ser humano que tal vez la gente como no la conoce, como solo la ve haciendo una nota, porque le toca ir detrás de alguien que está obviamente metido en un escándalo y ella tiene que estar detrás de la persona. Pero ella es un ser humano maravilloso que yo siempre le he dicho. Por ejemplo, me preguntan, no, Silvana, para mí es una mujer de verdad excepcional que sí, le toca, le toca, porque es lo que le gusta, es lo que tal vez le apasiona, es para lo que estudió, a hablar del resto, como dicen ustedes ya, pero es porque le toca hacerlo. Pero ahí yo creo que si ustedes se detienen un poco a conocerla como ser humano, tiene muchísimo más para mostrar. Me encanta, me encanta, porque yo opino igual de Silvana, porque he tenido también la oportunidad de conocerla y creo que mucha gente se deja llevar por el personaje, ¿no? Silvana tiene clarísimo cuál es su personaje, hasta la forma de hablar le cambia cuando está en televisión y cuando está conversando contigo como un ser humano normal, común y corriente. Y me gusta que lo digas porque creo que sí hace falta muchas mujeres que hablen bien de otras mujeres. Hay muchas mujeres que hablan mal de otras y es difícil. A veces a ti te puede pasar que tal vez envites un comentario como dicen, es que le tiene envidia, es que le tiene odio, es que ella, ¿qué ha logrado? Hay tanto, nos pasa a todas, no te pasa a ti, o sea, nos pasa a todas. Pero sí hace falta un poco más de cariño y de apoyo entre mujeres y creo que también hace falta entre las mujeres del medio porque es como que es una cadena, ¿no? Tú opinas porque tienes que hacer tu trabajo, entonces a ti te da palo una semana, la otra del otro programa es farándula porque hay que irse en contra de alguien. Entonces, ah, vamos a darle palo a Meina Jaime. Mira, yo entendí algo en el momento en el que yo empecé a trabajar, empecé a, no a tocar puertas, pero ya estaba en esto y es difícil mantenerte. Muy difícil. Tú que también empezaste muy jovencita, es muy difícil mantenerte en este medio, pero tus amigas y las personas que quieres están ahí hasta el momento en el que eres prácticamente una rival en el momento de un puesto de trabajo. Ahí se acaba la amistad, ahí empieza la rivalidad y es normal porque obviamente cada uno va a querer surgir, va a querer salir adelante. Lo malo está cuando tienes que tapar la luz de otro para poder brillar tú. Entonces, eso es lo malo porque sí, pueden que dos amigas estén compitiendo por lo mismo, pero si tú no lo ganaste y lo gana tu amiga, pues aplaudirle, celebrarle, porque está bien. Yo creo, mira, eso me pasó cuando yo, por ejemplo, estuve en el reality en la temporada en la que yo no me llevaba con la china y ganó, a pesar de que el día de la competencia nosotros todavía no nos llevábamos. Mucha gente me decía después, ¿cómo puedes ser amiga si después de toda la pelea que tuvieron siempre ella te ganó? porque ella se lo merecía, porque ella se esforzó, porque ella entrenaba todos los días y siempre voy a recalcar esas cosas. O sea, para mí, es que yo veo las cosas así, que Dios te da lo que mereces y en el momento en el que Él te lo quiera dar, o sea, por más de que tú vas a estar detrás de algo, tú lo quieres, pero si Dios no te lo quiere dar porque todavía no lo sabes administrar o porque todavía no estás capacitado para tenerlo, no lo vas a tener. Entonces, si la otra persona se esforzó más que tú y Dios cree que sí, se lo merece, pues se lo va a dar esa persona y creo que eso pasa en el medio con las mujeres porque los hombres son mucho más relajados en ese sentido. Algunos. La mayoría, pero las mujeres sí son y por qué ella sí tiene ese puesto y por qué yo no si estamos de tanto tiempo. ¿Con quién habrá estado para conseguir ese puesto? Y no es así. Yo creo que las personas también nos vamos esforzando, vamos estando donde estamos porque tal vez nos ven que valemos la pena o que nos esforzamos o que nos lo merecemos y por eso nos lo dan. No hay otra explicación y deben entenderlo. ¿Te gustaría estar en algún programa de televisión de los que están al aire en este momento? ¿En cuál crees que encajarías tú o cuál crees que encajaría en tu vida hoy? Mira, me hicieron una propuesta para Belén y yo estoy animando en este momento, estoy presentadora del reality de la fucsia, de guerreros de la fucsia, o sea, estoy de presentadora, no estoy de competidora y cuando los veo competir a veces siento esa adrenalina pero no me siento capacitada ya para poderlo hacer. Entonces, cuando me hicieron la propuesta, lo conversé con David y todo, no me siento apta, no me siento, me gustaría, me encantaría volver a repetir esa experiencia de mi vida pero no me siento capacitada. En este momento tampoco quiero hacer novelas o series porque los dramatizados llevan muchas horas y yo quiero disfrutar a mi hijo. Mi hijo tiene un año ocho meses y yo me lo quiero disfrutar, no quiero perderme nada de él, o sea, estoy viviendo la etapa más bonita de mi vida, estoy sin un trabajo pero no me importa. No creo que sea por mucho tiempo eso del trabajo. Que sea lo que Dios quiera, eso es, que sea lo que Dios quiera pero yo en este momento estoy con mi hijo y créeme, cocinarle, atenderlo, cambiarlo, bañarlo, o sea, no hay nada que me importe más ni que quiera más en este momento que eso. Por lo menos los cinco primeros años que leí bastante que son los más importantes para toda criatura, entonces, eso. Farándula me gusta, lo haces bien, pero también me trae bastantes problemas porque la gente, como te dije al principio, la gente me va a amar y me va a odiar por lo mismo, por ser yo y por decir lo que pienso, entonces muchísima gente en contra he tenido por los comentarios que digo y también muchísima gente que me apoya y que se siente identificada con mi forma de pensar pero a veces sí hay cosas de que se va de las manos y yo creo que hay gente que en el medio es bastante puerca, bastante sucia y te juega queriéndote embarrar como te lo dije en algún momento, queriéndote embarrar con cosas que como no tienen con qué embarrarte o ensuciarte en tu presente porque eres una mujer que no está haciendo nada ni daño a nadie entonces quieren tratar de tu pasado lastimar o manchar de alguna manera entonces yo digo ¿para qué? si hacer farándula me va a traer problemas entonces como que me espero suave a lo que venga yo tranquila relajada que salga lo que tenga que salir me gusta me gusta como piensas y creo que es verdad cuando estás haciendo las cosas bien te está yendo bien tienes un buen perfil empiezas a hacer una competencia tal vez para la gente que tiene más tiempo que tú haciendo lo que haces va directo es como la vieja confiable vamos a hablar de cuando tenía 19 años o sea no soy la misma persona que fui ayer sácale la foto o sea está linda hermosa divina un cuerpazo se pone hace 14 años sácala cuando no tenía operaciones pero ¿por qué? pero ¿qué importa cuando no tenía operaciones y ya ya se operó? ¿qué no ha pasado por un quirófano a hacerse a dar un retoque en los dientes? entonces me explico o no sé tiene una familia linda y saca no pero antes estuvo ¿y qué importa con quién estuvo antes? como que no la gente no tiene pasado entonces esas son cosas que en farándula te sacan a relucir como que cuando no tiene nada más es que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero como no saben cómo atacarte no saben dónde darte entonces dicen bueno vamos a ver qué nos inventamos ¡dímelo a mí! me encanta me encanta de verdad tu sinceridad y lo que dices es súper cierto porque como tú me acabas de decir es sucio a veces y tú estás tranquilo y tú que de repente notificación ¿en qué problema me tienen? ¿y por qué? ¿qué le molestó tanto a alguien? ¿cuál crees que ha sido una cagada que te hayas lanzado en parándula? algo que tú dices ay Mayra que uno lo sabe cuando lo está diciendo uno lo sabe dices Dios mío esto me va a traer un problema ya lo dije es un tema del que obviamente no hablo pero el comentario que me mandé cuando estaba embarazada hace tiempo atrás sí fue bastante 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 tormentoso para mí más que todo porque estaba embarazada y la gente se me fue encima no tienes idea no solo la gente las personas del medio también yo a mí me mandaba por ejemplo yo tengo un club de fans que a pesar de que ya no estoy en el reality sigue latente sigue ahí yo les digo que ya no son fan ya no son fanáticos familia son amigos son familia me escriben me han llamado han estado ahí en los momentos los he invitado a mi baby shower porque obviamente he compartido con ellos ya entonces los considero los quiero los aprecio muchísimo por todo lo que lo que me han dado en estos años y ellos me mandaban las fotos de mira tal persona hizo un comentario entonces como que sí me dolía porque ya está todo el mundo te pide empatía pero cuando tienes que ser empático no lo eres es totalmente cierto yo sí es totalmente cierto así es y tampoco les importa lo que puedan causar porque la gente cree que que es solo se queda en el mensaje de instagram no puedes llegar a sentir ansiedad chuta un montón de cosas o sea ponerte mal a veces te paraliza yo no sé si te pasa a ti pero a mí me ha pasado que que me he paralizado porque he estado tan metida en ese estrés de ese problema y de eso que están diciendo y de eso que por qué por qué lo estoy recibiendo que no puedo hacer nada más que no no tengo ánimos ganas nada y la gente cree que no te afecta si te daña es que todas las personas somos diferentes por ejemplo mi manera de sacarme el dolor mi manera de no estar pensando más en eso es explotar o sea enfrentarte ponerme histérica en ese momento pero libero y 10, 20, 30 minutos después ya estoy bien ya no estoy con esa espina adentro pero si no suelto lo voy a tener ahí siempre y siempre va a haber ese momento en el que voy a querer sacarlo entonces voy a vivir con esa presión envenenándome a mí misma por eso es que yo soy también de esa manera o sea si tú me dices algo bueno yo te respondo en ese momento y después me olvido o sea literal créeme que después me olvido ya después ya 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 pasó o sea no me importa viro la página o como ustedes lo quieran llamar pero pero lo olvido pero si yo no lo no explotar en ese momento estuviera con ese resentimiento adentro entonces yo creo que muchas personas este que hemos pasado por situaciones así lo lo sanamos de formas distintas y ahí está cuando hay personas obviamente que he visto afortunadamente diría yo y me da mucha pena por decirlo así no he tenido cercanos a mí que tengan problemas de depresión y cosas así porque es algo muy duro que tienes que saber manejarlo y que si se necesita ayuda pero yo creo que también es la parte de que tienes que aprender a entender que no te puedes dejar llevar por las cosas que digan los demás porque las cosas que digan los demás es lo que ellos piensan de ti o lo que ellos creen o lo que ellos tienen en su cabeza y tú si estás consciente de lo que tú eres de lo que tú vales pues lo que digan los demás es eso ¿qué eres tú Mayra Jaime? yo soy una mujer trabajadora soy una mujer luchadora soy una mujer que ama a su familia soy una mujer que nunca se va a rendir y soy una mujer que no se va a dejar de nadie nunca me encanta la amo la amo en serio me la va a tatuar en una nalga ahí no quiero estar ahí no quiero estar Michela me gusta ¿de quién no emitirías un comentario? porque tú sabes que ay no si hablo de esta persona problemas o sea por ejemplo como te dije problemas con esa persona y problemas por el mundo alrededor mi comentario que yo hice tiempo atrás no volvería a emitir ningún comentario respecto a esta persona que ya no está en este y de los errores aprende así es en este planeta tampoco me ha tocado por farándula hacer un comentario por ejemplo de Alejandra Jaramillo pero es respectivamente porque me ha tocado pero si tú me haces una entrevista en la calle y me preguntas algo de ella yo no hablo porque realmente entendí que ¿cómo se llama? que los errores a veces te pasan factura y como que no quiero que crean que yo tengo algo en contra de ella entonces ahí está o sea yo si tengo que trabajar y me toca hablar respecto a ella lo voy a hacer pero si tú me preguntas algo pues no lo haré y de ahí de dos personas más que tampoco hablaría porque como te dije en algún momento hay gente sucia y ni siquiera vale la pena mencionarlas es mejor es que sabes que no es que hay gente que te arrastra hacia su territorio y ahí te ganan porque como son tan sucias y tú no estás en esa porquería pues ya no sabes cómo pelear allá abajo sabes que yo vi el programa en el que hablaba justamente de lo que pasó con el León Paredes yo no lo conocí no nada ni cercano ni nada ni en la vida porque igual ustedes eran calle 7 y nosotros éramos combates la competencia no pero sabes que yo sí veía combate cuando estabas tú cuando estabas Jorge yo sí veía yo decía a ver yo era yo era amarilla naranja no en qué equipo estaba Jorge y Karina en el naranja ya yo era ese y tú me caigas mal y tú me caigas mal con Llorona no pero pero yo no tuve la oportunidad de como convivir mucho con ustedes luego con el tiempo conocí pues a Campanita a algunos personajes que Campanita es un sol o sea esa niña no sé tiene un diosito adentro es divina entonces tuve recién la oportunidad pero a León nunca la conocí sin embargo su muerte sí fue como que llegó en un momento de que todos ya estamos hartos de lo que está pasando entonces yo no es que lloré por él pero lloré por la situación y por la sí me me molesta como el ser humano puede dejar de ser humano puede ser inhumano cuando habla de algo no es que bien hecho que lo mataron es que en algo de haber estado metido es que no sé qué no sabemos no sabemos nunca lo vamos a saber porque él ya no está aquí para contárselo a nadie y si llegó en un momento en el que yo decía qué fastidio todos los días saber que se muere alguien no pasa nada así es ya y qué terror vivir aquí y no es que estoy quejándome de mi país yo amo mi país pero la realidad es la realidad o sea vivimos en unos días que son de terror en un país en el que chuta entre menos muestras y en el que menos sales más seguro te sientes o es la única forma en la que te sientes seguro en el que se está normalizando que uno tiene que vivir con miedo uno tiene que vivir encerrado y al niño del colegio el colegio de la casa y se acabó no es normal esa vaina no es normal o sea la gente tiene que poder disfrutar la vida pero en tu caso sí era tu amigo y yo nunca voy a poder juzgar un dolor que no conozco porque así como tú tal vez no puedas juzgar el dolor que yo sentí cuando falleció un amigo mío o una persona que yo quería y que sea público tampoco podría juzgar tu dolor o como tú lo ves o por qué tú lo defiendes porque tú sí tuviste una experiencia cercana con esta persona y es noble que alguien defienda o hable bonito o diga cosas que tal vez el público no sabe de alguien con quien sí tuviste una relación cercana de amistad en este caso mira Alex para mí fue una de las personas que realmente cuando yo entré porque yo ya estaba trabajando yo ya había trabajado yo empecé a trabajar en la televisión a los 17 en la novela de las candelas en TC pero ahí como no estaba en el reality ni fun ni fan no era un personaje principal entonces como que la gente no te quedas en la retina de las personas pero tú que me entiendes porque también estuviste en un reality la exposición que te está que te da la competencia te hace obviamente que la gente se vuelva loca la fanaticada es totalmente diferente entonces cuando yo entré al reality lo conocí él era amigo de mi archienemiga que era la china ellos entrenaban ellos entrenaban juntos ellos entrenaban juntos y yo entré y mi primer como que enfrentamiento fue contra contra Dina entonces yo era pura bla bla y no competía entonces él se encargó de llevarme a su entrenador ya llevarme y me dice tú no puedes solo hablar tú tienes que demostrar que eres más que palabras esa fue una de las cosas que a mí me llegó de Alex porque sin conocerme me dio la mano después de eso yo todos los fines de semana trabajaba con él y con Paola su esposa todos los fines de semana yo estaba en el reality y él me decía ya vas a tener momento de disfrutar ¿qué quieres? irte a pasear un fin de semana irte a gastar la plata en una discoteca ¡trabaja! eso me decía entonces para mí Alex fue más que un amigo fue como un hermano como un hermano mayor él me retaba yo era su yo decía yo era su mascotito o sea yo iba con él y con Paola en el carro atrás sentadito donde yo iba te lo juro los fines de semana yo me las pasaba con ellos en pueblos trabajando en circos entonces llegué a quererlo muchísimo yo le decía ñaño solo ñaño 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 cuando me enteré del momento difícil que estuvo pasando le dije le hablé con él pero ¿sabes qué pasa? que la persona cuando está mal no acepta ayuda y mientras tú no aceptes y no reconozcas que tienes un problema no vas a poder resolver ese problema entonces mucha gente me decía después de que sí que cuando pasó la lamentable la lamentable pérdida de Alex me decían y por qué bueno no a mí sino a todas las personas que lo queríamos y que hablamos en algún momento pero ¿por qué no hicieron algo antes? él se iba a ir de viaje él ya no iba a estar se iba a ir del país lastimosamente no alcanzó o sea la fecha estaba unos días después de lo que sucedió entonces pero él sí tenía planeado irse de acá pero nosotros no podíamos hacer nada más que orar por él ¿me explico? como ahora tampoco podemos hacer nada más que pedir que Dios lo tenga en su gloria y tal vez poder ayudar o darle una palabra de aliento a sus hijos pero más no podemos hacer o sea el cariño y el amor que por ejemplo yo en lo personal sentía por él nunca nunca va a desaparecer a mí él fue una persona de verdad que yo quise muchísimo que me ayudó muchísimo y sí me daba coraje porque yo creo que bueno es verdad estamos en televisión y en algún momento nos toca hablar de estos temas porque la gente también quiere saber y por una pantalla o por un medio digital la gente se va a enterar de lo que está sucediendo entonces hubo personas que sí decían como que ¿por qué nos estamos valiendo de? como para figuretear o algo entonces si a ti te parece mal la situación o si a ti te parece mal que uno esté hablando de esta persona para querer generar ¿no crees que tú también estás haciendo mal en atacarnos? porque también estás generando a costas de la misma persona pero en un mal plan ¿ya? entonces me enojó muchísimo hubo muchos momentos en los que defendía a Eder también porque la gente le decía figurete antiguo esto que lo otro que se quiere aprovechar de la situación pero por ejemplo él estuvo detrás de todo preguntándole a la familia ¿cómo se llama? ¿qué necesitaban? tenemos un grupo donde mandaron una cuenta de bancos para ver si nosotros podemos ayudar a los hijos que quedan entonces me explico entonces sí tal vez la personalidad de Eder es diferente y Eder fue a un canal lloró porque es lo que sentí en ese momento fue otro canal pasó lo mismo porque estaba reciente el suceso me explico pero hubo gente que sí que muy malintencionada empezó a decir muchas cosas feas y yo dije ¿sabes qué? cuando tú quieres mucho a alguien todo lo que pueda pasar en torno a eso te va a afectar y te va a molestar también entonces yo lo que yo lo que le decía a mi jefe por ejemplo es yo no quiero decir nada más porque lo que yo diga en bien o en mal la gente lo va a tomar para crítica y ahí es cuando digo la gente te pide empatía pero la gente no la da fue muy difícil para mí fue muy difícil esos días que estaba porque realmente me dolió mucho cuando yo me enteré yo estaba en el carro y no es que yo quería figuretear y salir hablando en el programa yo lloré en el carro lloré con mi esposo mi esposo me dijo te duele la pérdida de tu amigo o sea llóralo porque lo tienes que sacar pues no entonces pero yo no estaba subiendo una historia estoy llorando por tal suceso me explico o sea mi dolor era para mí pero en el programa nos tocaba hablar y tocar el tema entonces por eso lo hicimos por eso lo hice mejor dicho porque era un programa un programa de farándula donde teníamos que tocar un tema porque él perteneció a la farándula y era todo lo que estaba pasando en ese momento así es era imposible hasta nosotros que prácticamente no tenemos farándula de casa en casa por ejemplo tuvimos que hablar y hasta yo que ni lo conocía me quebré por la situación y te criticaron muchísimo porque yo leí los comentarios se criticaba mucho decía así decía no eran amigos no lo conocía porque llora pero yo entendí yo entendí y mira y a mí me dolió muchísimo la pérdida de él pero es que no es solo la pérdida de él como tú lo dices es todo lo que venimos viviendo y que no para me explico entonces es como que tú dices ajá y uno entiende ahí está por ejemplo por qué tú no eres por qué la gente que te escribe no es empática contigo que tú también te sientes mal por la situación que estamos y que estamos viviendo todos pero la gente prefiere hacerse de la vista gorda hacerse de los locos y atacar a alguien exacto porque tú estás en televisión entonces te tengo que atacar es que tú estás en televisión tú tienes que aguantar porque yo estoy detrás de una red social y tú no me vas a ver la cara tú no me puedes insultar porque tú tienes que cuidar de más pero que te iba a decir es lindo lo que acabas de contar porque a veces la gente no entiende a veces pasamos más tiempo con las personas con las que trabajamos en el caso de los realities yo ya con Jorge, Denise, Eduardo o sea era una hermandad o sea es algo que no te lo puedo explicar los ñañitos no existen no, sí existen o sea yo puedo vivir con Eduardo Andrade con Jorge son mis hermanos ¿me entiendes? o sea es algo que que solo si lo vives lo puedes entender porque era como un recreo yo creo que también en calle 7 era como un recreo como estar jugando a que estoy jugando y que voy a ganarle y que me pelo con uno y otro sí me peleo de verdad y en el reality era con quien más me peleaba y era con quien mejor me llevaba realmente teníamos un temperamento bastante parecido que los dos explotábamos mucho porque éramos muy competitivos porque no nos gustaba por ejemplo a él no le gustaba que yo le grite a él a mí no me gustaba que él me grite o sea en vivo era una cosa que tú pensabas esos manes se odian pero se acababa se apagaba la cámara se acababa el programa y nosotros ñaños abrazándonos así como que me explico y por ejemplo la esposa jamás 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 Paola tuvo celos de mí ya porque yo era un niño más era su hermana y era como un machito ahí con él molestando me explico y eso pasa ya te entiendo ya entonces yo era su amiga a mí me dolió muchísimo de verdad me dolió muchísimo y yo sí creo que la gente debe de entender algo que cada quien vive su dolor de manera diferente y que debemos de aprender como que hacer respetuosos solo respetuosos ya porque escucho mucho la palabra empatía pero creo que ni siquiera saben el significado entonces como no lo saben no lo usen simplemente respeten respeten a las demás personas y punto me encanta y quiero que me des tu opinión de los chicos reality porque a mí no me afecta no me ofende me encanta que me digan chica reality porque obviamente puedes elegir de mí lo que a ti te haga sentir cómoda si crees que me puedes minimizar al decirme chica reality porque si me dices otra cosa te vas a sentir un poco pequeño es tu problema no es el mío y creo que te pasa igual así es o sea no me mate literalmente fueron 10 años porque 10 años me demoré terminando mi carrera para ser soy tecnóloga en actuación y dirección escénica pero soy ex chica reality aunque te demores un poquito pero soy ex chica reality nada más Mayra Jaime la ex chica reality hizo tal cosa Mayra Jaime la ex chica reality hizo lo de aquí entonces no me vergüenza para nada o sea yo me di a conocer a nivel creo que nacional e internacional también porque por la franquicia este gracias a calle 7 y estoy muy muy agradecida con la oportunidad que se me dio de haber estado ahí aunque no haya valido para nada pero gracias por haber estado ahí este por haber sacado lo mejor de mí pero hice algo más Michela hice algo más como tú eres empresaria eres presentadora eres tantas cosas pero asumo que también te dicen Michela Pinkay la ex chica reality se fue a los premios ajá así así mismo porque literal sí es como que creen que diciéndote ex chica reality o sea te bajan o sea les da pereza o sea o si es farándula yo creo que ustedes yo creo que sale de analizar un poquito mejor no se supone que es su trabajo yo creo que sale de un complejo yo lo he analizado y creo que sale de un complejo de la persona que decía usarlo a mí no me molesta es una de las 100 cosas que he hecho me da alegría porque como tú dices estos dos programas fueron lo más popular que hubo en ese momento o sea es innegable el éxito que tuvo el amor que nos dio la gente y que nos conocían en el pueblito más chiquito del oriente nos conocían y eso es algo que con mucha mucho cariño y sin ego lo podemos decir pocas personas ya entonces creo que viene algo de un complejo personal de quien lo dice a ver esta man es ha hecho 100 mil cosas hay personas y no voy a decir que no hay chicos que estuvieron en el reality que se quedaron ahí y no pasó nada más perfecto pero si tú ves que esa persona que salió de un reality se esforzó está haciendo algo más está creciendo está tratando de avanzar está estudiando se está preparando ¿por qué seguirlo llamando de esa manera? yo creo que sí es como déspota es como tratar de minimizarlo como tratar de hacerlo de menos como tratar no sé de ofenderlo en cierto punto no me ofende había un momento en mi vida en el que sí sí me enojaba y sí decía oye o sea me maté estudiando 10 años porque 10 años me costó mi carrera ¿por qué? porque estaba en el reality entonces no llegaba a clases perdía materias tenía que repetirlas y me costó tanto poderme graduar para que nadie sepa quién soy nadie sepa quién soy soy tecnóloga en actuación y dirección escénica y lo pueden encontrar en la CNC para las personas ah porque esa es otra pues no el otro día no me acuerdo qué fue que subieron y pusieron así como que actriz algo así y la gente ponía ¿y actriz de qué? si lo único que hacía era saltar en unas estructuras yo si le comento le digo bueno vaya y pregunten la CNC vaya ponga mi nombre completo y verá y deje de ser tan ignorante y de estar hablando de la gente sin conocerla voy a sacar ese extractivo lo voy a dejar en clave de internet él es pitiosa y abajo voy a poner mi título ¿aló? ¿aló? amigo ¿cómo estás? muy bien me gusta que cuídate te digo ya te la pongo te está llamando en este momento David Naula ¿qué le dirías a David Naula? algo que quizá no lo digas mucho pero que se merezca escuchar él me cambió la vida me cambió la vida llegó en un momento en el que no estaba buscando amor realmente me dio una familia lo que siempre quise y que cuando ya pasó no me sentía preparada es más todos los días le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder llevar mi hogar la sabiduría para poder criar a mi hijo lo más importante que tengo en esta vida es mi hijo y no hubiera sido posible si no hubiera llegado él a mi vida yo me enamoré de David por la forma de ser de él ustedes lo pueden ver un poco payaso un poco chistoso como que no pasa nada pero David es una persona bastante familiar bastante sentimental bastante tiene los pies en la tierra él sabe a dónde quiere ir para mí es una persona que tiene muchísimo muchísimo potencial que tal vez no se lo ha sabido explotar al 100% y que siempre lo digo yo lo admiro lo admiro mucho como hombre como profesional yo le di yo creo que si tú no admiras a la persona con la que estás no hay nada porque no hay admiración en este caso yo sí lo admiro bastante por cómo es por la dedicación que tiene por el amor que tiene a su familia por el amor que le da a sus hijos entonces nada creo que no pudo haberme llegado mejor persona en la vida me encanta amigo chao voy a colgar porque si no me voy me voy a ir de llanto me encanta no sé me estoy enamorando con estos podcast con esta gente que viene acá me encanta que me encanta que se manifieste el amor porque es importante y es importante reconocer lo que también nuestras parejas nos dan hay mucho problema entre parejas en todos lados hay mucho de eso hay que también dar un poco de la otra cara es que siempre hay siempre va a haber peleas o sea por ejemplo en la relación es perfecta en este momento yo estoy sin un sin un trabajo que era mi mi base principal en economía entonces a él le toca hacer el doble o el triple para poder tiene dos hijos entonces yo creo que eso es la pareja la relación si yo estoy mal si yo estoy abajo pues él me trata de llevar a sí mismo yo agradezco eso obviamente él lo valoro mucho y en lo que yo puedo hacer que no sé por hacerle su plato preferido cocinarlo atenderlo porque él no es su obligación tampoco me explico o sea es un equipo somos una pareja y creo que ambos tenemos que llevarnos de la mano yo estoy aquí él está afuera cuidando al bebé para que yo pueda ser entrevistada entonces eso es yo creo que eso es la pareja y no lo había sentido antes no lo había vivido antes y no lo digo mucho o sea tal vez si lo pongo en un post te amo o cualquier cosa pero realmente sí el negro es es lo mejor que me puedo pasar a mi vida mi familia lo ama mi familia lo quiere creo que la personalidad de él y cómo él se ha presentado y cómo él ha sido con mi familia ha hecho de que que no sé que esta relación sea mucho más bonita y siempre dicen que no que si tu familia lo ama tu familia lo quiere pues él es ese es no yo tuve la oportunidad de trabajar con David y es un chico como tú lo dices súper feliz súper positivo siempre está bromeando es como que a veces yo le decía no te entiendo porque no me hablas claro o venía serio y te decía algo y tú así como que ya es una broma y yo puta madre él me mandó justamente el otro día un meme un meme que decía así cuando recién lo conocí ay que chistoso eres me hace reír todo el tiempo y después oye payaso ya no más o menos pasa así realmente la vida real no así llegó un momento de la vida en el que le decía ya pues oye que no puedes estar serio no pero ya o sea yo creo que ya ya vamos a tener sí tres años ya un hijo de un año ocho meses un matrimonio bueno un matrimonio sí porque vivimos juntos no nos hemos casado pero ya está prácticamente casada ya ya entonces este pero lo aclaro porque hay gente que dice no se han casado sí no tengo anillo no he firmado un papel pero vivimos juntos está conmigo es mi marido ya entonces odio esa palabra entonces sí yo también la odio por eso que no me gusta decirla es mi marido pero mi mamá usted es su marido porque ya le sacó puerta aparte no Dios mío pero bueno ya entonces sí yo creo que es difícil es difícil la relación la convivencia es difícil pero si tú te sabes acoplar al ritmo de la otra persona siempre y cuando también fluyas no la cuestión no es que te no es que te tranque a ti sino que como te digo no está el apoyo está darse la mano yo podría estar aquí dando la entrevista sí porque él sabe yo no se la de yo a mi hijo no se lo dejo a nadie ya mi hijo no lo solo mi tía y mi hermana muy pocas veces porque mi hijo pasa 24 o 7 conmigo soy una madre totalmente obsesiva con mi hijo estoy ahí lo veo entonces realmente si no podría estar él aquí no tendría a quien entonces no podría estar en la entrevista entonces creo que eso es un apoyo mutuo me encantan y creo que que se complementan súper bien no te conozco mucho a ti tampoco te conozco a profundidad a David pero de lo poco que tuve la oportunidad de compartir con él es un chico súper bueno un chico súper divertido un chico muy positivo sí pero también amargadito también amargadito ay esa parte no la conozco sí eso solo lo sabe en la casa ah mira sí sí o sea tú recibes tú eres juzgada pero en realidad él es el amargado en la casa yo soy mi amor y estoy muy mono de aquí muy mono de allá y a veces está con un genio y yo le digo ¿sabes qué? no te pienso parar bolas y me voy es que así así nada más para pelear se necesitan dos es verdad ¿qué le dirías tú a Mati? a tu hijo a mi hijo a mi hijo todos los días le digo todos los días de verdad solo espero que Dios me dé la oportunidad de verlo crecer de verlo valerse por sí solo ahorita está muy chiquito tal vez no me entiende pero es que cuando yo lo veo a mí me cambia todo me cambia todo me cambia todo por ejemplo estaba maquillándome ayer nunca me había acompañado bueno sí me había acompañado pero estaba mucho más chiquito a maquillarme entonces me fui a maquillar y cuando me estaban tomando las fotos yo lo veía así que él me quedó mirando como que yo era algo lindo me miró así y yo me volteé y yo dije mi hijo me mira como si estuviera enamorado de mí alguien que realmente me ama sin juzgarme sin nada entonces lo único que yo le podría decir a mi hijo es que me disculpe si en algún momento no hago las cosas correctas yo trato todos los días de ser mejor mamá sé que no voy a ser perfecta pero todos los días trato realmente de sí sé que soy un poquito excesiva que no le doy dulces que no esto que no lo de aquí que no lo de allá que no lo dejo con nadie que estoy ahí detrás de él todo el tiempo pero creo que es por el bien de él y nadie más que yo que sé cuánto lo amo lo puede entender entonces decirle eso que si en algún momento cree que no estoy haciendo las cosas bien que me disculpe porque lo único que quiero es hacer las cosas correctas para que él sea feliz todas estas mujeres me van a hacer tener ganas donde yo salga embarazada me voy a pagar las cuentas de la manutención a todas me tienen cansada yo salgo de aquí y a Fernanda Gallardo mejor ya ahorita me voy a embarazar con tres yo la admiro yo la admiro yo la amo a la loca le digo tres amiga o yo con una yo lo amo pero me vuelvo loca ya le hice la vasectomía así que hasta ahí se quedó es una mujer sabia entró el carrito chocón el carrito de la diversión hoy día te hacen el segundo a mí no chavos David no habla asustado afuera es literal ok ¿qué qué? ah no ella da de lactar hoy día no lacta el bebé no estamos mal creados aquí esto es un huequito sencillo tú le das la vuelta a la ruletita ok y dependiendo de la ruletita elegimos el trago que te toca puede ser suave fuerte o de muerte de muerte es lo más fuerte de muerte es lo más fuerte así que vamos a ver literalmente yo no tomo yo tampoco así que voy a tomar contigo yo no tomo en este programa y salgo borracha a la media a la olida a la olida a la olida no yo no tomo nunca a ver es la primera vez que le sale suave a alguien que suave Diosito me ama viste es una mentita nomás ok ahí está ese sí puedo tomar este juguito ¿verdad? sí pero mentita medio fuerte déjame decir ¿quién es la alcohólica que hizo esto? está como está rica está rica ya suéltala o sea está dulce pero al mismo tiempo cuando ya está por acá ya la sientes ya la sientes es la más malcadita aquí vienen las preguntas hot del momento ¿qué? usted se puede responder porque usted es una mujer que tiene marido marido voy a sacar esa es la palabra marido la que he repetido por favor es horrible la palabra con sí no nunca siempre me he olvidado de estos carteles yo no sé ni por qué los tengo aquí están son tuyos ya está borrado un sorbo ¿vieron? es que uno no lo puede no es barato solamente solamente te voy a dar el sí y el no porque el puede ser es como que lo mismo que nada a ver yo voy a elegir cabe recalcar que estas preguntas las hace Guadalupe Lor quiero dejar quiero dejar mi conciencia y mi reputación tranquila veneno puro ahí dice así oye sí está fuerte de verdad sí en verdad ya sentí yo estoy borrachita ya estoy lista no mentira serías capaz uy lista mira en estas cosas siempre salgo yo mal parada mira pregúntame rápido antes de que yo me pare también ya porque estoy mareándome ay dios ¿qué te pasa Guadalupe? no es que no puedo eres muy dañada ¿has hecho sexting alguna vez? no sé que existe ay ¿ves que eres dañada? no todo el mundo es como tú sexting dícese de momento cultural dícese de la gente mala vida que se mandan mensajes sexuales por las redes sociales o por el whatsapp así como ay que estás gustando me encanta porque es honesta David tranquilo que fue contigo sí bueno ok ¿te gustaría uy ser del sexo opuesto durante un día entero? eres como bizarrado ¿alguna vez has borrado una conversación de un chat? de hecho he tenido muchos problemas por no hacerlo esa es la transparencia el que nada debe nada teme por eso y punto ¿alguna vez has tenido que ocultar un chupetón? no mientas no me gustan no te gustan o sea medio te están haciendo ay que quieren no me gustan mi papito mi papito mi papito ve mi papito a la fara antico de calle 7 siente la succión me encanta es de las mías te da cuenta todo pero que nadie sepa obvio yo vi a Osvaldo Vargas desnudo fue horrible el que me hace está respondiendo está bien está bien que responda me acabo de estar con el Osvaldo Vargas desnudo Saray no Saray te mando un beso Saray te queremos a ver ¿serías capaz de tener sexo en el cine? no esta es una chica de 7 tú que eres perdida vuelve a tu casa Guadalupe por Dios bueno cabe recalcar nuevamente que estas preguntas yo no las hago Mariela Viteri las incluye las envía por Whatsapp las envía por Whatsapp Mariela de verdad que ha sido increíble conversar contigo yo no sé por qué tenía esta obsesión porque no era normal yo quiero a Mayra ay man quiero que la invite a Mayra esta obsesión me escribió varias veces o sea ya que la vi en el programa le dije sí me dijo yo le dije a Damir amiga no ella me dijo en el programa no le puedo quedar mal es mi momento ya pero porque lo he comprobado eres un personaje que yo le doy mucho futuro no sé si en lo digital o en la televisión pero ojalá que te den el espacio porque creo que hay mucho más que pueden explotar de ti has demostrado que eres muy buena en donde se te ponga ya porque de calle 7 de las personas que me acuerdo Dina obviamente tú Mario y de ahí no si hay algunos personajes pero creo que siempre hay unos que quedan como más grabados en la memoria de la gente oye me siguen diciendo que fui campeona a mí todavía nunca gané nunca gané no ganaste nunca yo gané porque estaba con el negro y con plata nunca gané tampoco tampoco llegué a una final pero no la gané aquí estamos pura boca pura cara pero aquí estamos déjame decirme bueno no de verdad que es lindo tener la oportunidad de conocerte más de ver ese lado sensible que creo que la gente debería verlo no te digo que lo muestres siempre porque la vulnerabilidad a veces se confunde pero ojalá que tengas la oportunidad de mostrarte mucho más de hacer más cosas de crecer mucho más y acá siempre vamos a celebrar lo bueno a celebrar la gente talentosa y a desearte lo mejor gracias por venir a mi show gracias ¡Eso fue Mayra Hardware!